Pero quiero decirles que este fin de semana se dio a conocer el estado de salud de Mo, que es este, bueno, no sé si se pronuncia así porque es en coreano, pero es este muchachito, Filip, que lamentablemente se le cayó la pantallota esa enorme allá en Hong Kong, ¿te acuerdas? Que este, que cayó horrible sobre él, tú, Filip, horrible, entonces ya dieron a conocer su estado de salud. Sí, Jorjito, es que aparte hay que recordar que la pantalla le cae prácticamente de la cabeza hacia, le recorrió todo el cuerpo, pero con el filo de, o sea, con la esquina de la pantalla y además de todo, o sea, pues lo tiró y le cayó encima, además de todo, o sea, no fue nada más un golpe, o sea, que lo haya aventado o algo así, le cayó de peso a este muchacho. Y le pegó completamente al pobre muchachito y tan jovencito que está en este grupo que le dicen Mirror, este, ya saben en su idioma, pues se llama AFA, WON, WI, CUAN. No, pues mejor le decimos Mirror, y él se llama MO, pero miren hermanita, lo que publicaron, vean nada más cómo está la pobreza sobre él, de verdad, de verdad que fue un milagro que no lo matara, que cosa más terrible. Pero miren lo que dice la información, dice, después del examen, se descubrió, del examen médico que le hicieron y la serie de estudios obviamente, se descubrió que MO tenía hemorragia cerebral y le aplastó la cuarta sección de la columna cervical, lo que resultó en una fractura de las vértebras cervicales y dañó la línea nerviosa de la médula, hermanita. Fíjense nomás qué cosa más terrible, pobre, pobre muchachito. Dice. Y tú crees que con eso va a quedar bien el muchacho, o sea, ya tiene un daño cerebral, mi George, y vete a saber en qué condiciones va a quedar después de esto, es de verdad, es indignante por la gente que monta este tipo de escenografías, porque se supone que todo tiene que estar tan asegurado, pero lo que platicábamos el viernes, George, muchas veces ya tiene que ver con la economía y con pagar menos, ¿no? Al que te cobre menos, pues aunque lo haga mal hecho, aunque lo haga con las patas. Pues mira, puede ser por cuestión económica, puede ser porque no lo montaron bien, puede ser porque no apretaron bien los tornillos, puede ser lo que sea. O no sé si haya sido un accidente que se dio a pesar de estar todo bajo control, no lo sabemos, que lo dudo mucho, yo creo que fue un error humano, pero sea lo que sea, escuchemos lo que están diciendo, y este pobre muchachito al parecer no va a volver a hacer nada de lo que era hasta hace una semana. Qué cosa más terrible, miren, dicen, la operación se completó durante la noche, dice, ya está mañana, pero aún debe restaurarse a la línea nerviosa de la médula espinal para evaluar si las futuras funciones corporales se verán afectadas. Pero algunos expertos señalaron que la afección es más grave o puede causar parálisis permanente debajo del cuello. Amo es el gemelo del pastor Li Shenglin y sus padres han partido inmediatamente de Toronto para regresar a Hong Kong después de enterarse del accidente. Pero debido al impacto de la epidemia necesitan ponerse en cuarentena. Fíjate nada más, pobres padres, llegan a Hong Kong y todavía tienen que ponerse en cuarentena siete días, Filip, por el tema de la méndiga pandemia. Y antes de ver a su hijo, dice, posdata, como médica, como doctora, la persona que escribió todo esto, dice, este es uno de los peores accidentes que un ser humano puede sentir o vivir. Es una lesión de las más graves, imposibilitando el cuerpo en un 97% y con pérdidas a escala. La fuerza del paciente está graduada en una escala de 0 a 5. Es lo que dicen sobre este pobre muchachito Moque, híjole, te imaginas, inmovilizado al 97%, eso es una tragedia tremenda, tremenda para él, para su familia, para sus fans, para sus amigos, para todo mundo. Pero, principalmente, obviamente, para él, esperemos, ojalá que ocurra un milagro, ojalá que pueda salir adelante de esto. Pero, hermanitas, ahí está la prueba de que la vida cambia en un momentito. Y, ¿sabes qué es el asunto, George? Mira, muchas veces los accidentes dicen que no existen, ¿no? Que los accidentes, generalmente, son por una negligencia, por un descuido, por lo que quieras. Y, a veces, no sé, tú vas en la carretera, vas manejando, y a lo mejor te gana el sueño, a lo mejor te distrajiste, a lo mejor te estañaste, lo que quieras. Entonces, ocasionas un accidente, pero también es cierto que muchos de estos accidentes o tragedias ocurren por terceras personas, que ni siquiera depende de nosotros, que no está en nuestras manos. Este muchacho fue a trabajar, ¿no? Y se presentó, iba contento, iba feliz, y seguramente ensayó, se preparó, todo lo que quieras. No dependía de él, dependía de otras personas, su integridad y su seguridad. Y ven las condiciones que queda. Entonces, muchas veces dicen, no, a mí no me va a pasar nunca, porque yo me cuido, porque yo sé protegerme, porque yo esto y aquello. Pero no depende de uno, Jorjito. Nadie estamos libre de cosas así tan terribles, Philip. O sea, el que se iba a imaginar lo peor, ya lo decíamos el viernes, ni siquiera tuvo oportunidad de darse cuenta de lo que estaba pasando, o estaba a punto de pasar, como para tratar de meter las manos, aunque sea algo, Philip. Fue un trancazo repentino que le llegó, y ahí es donde te pasas a fregar más tu cuerpo, ¿no? Claro. No, miren, hermanitas, a veces le damos tanta importancia a otras cosas, cuando en verdad a lo que darle importancia es a esto, este tipo de cosas. Fíjate, Philip, a mí me pasó algo el fin de semana, y uno hace coraje, si uno, y ahorita que estoy viendo esto, digo, afortunadamente estoy aquí y estoy bien. El fin de semana un señor, por error, por accidente, en un estacionamiento le pegó a mi camioneta, ¿no? Pues ya te imaginarás el coraje que hice, y todo el relajo, y todo lo que tú quieras, ¿no? Afortunadamente el trancazo no fue tal, no fue tan fuerte, nada más le voló un poco de pintura, que pues ya se lo arreglan y no pasa nada. El señor me lo pagó y ya. Pero uno hace corajes por este tipo de cosas, mira, eso como quiera lo arreglan y punto, ya, y si no lo arreglan no pasa de que traiga ahí la pintura botada y ya. Pero una cosa de estas, Philip, esto sí es una tragedia, esto sí es por lo que hay que de verdad gritar y llorar, no por banalidades, por tonterías, eso qué. Y fíjate que muchas veces hasta pareciera cruel, Jorjito, pero no sé, yo por lo menos lo pienso y digo, en un dado caso que a mí me llegará a ocurrir eso, es preferible, por lo menos para mí, decir adiós totalmente, o sea, ¿a qué te quedas en este mundo con una movilidad del 5% o menos? O sea, imagínate, yo pienso y digo, ¿quieres ir al baño? ¿Quieres moverte? ¿Ya te cansaste de estar de un lado? ¿Quieres voltear? Y no puedes hacerlo, o sea, y vete a saber si va a hablar, si va a ver, si no, ni siquiera, ¿saben? Es, es verdaderamente una tragedia y en lo que se necesita. Aunque hablara, Philip, aunque vea, bueno, como, como Christopher Reeve, ¿te acuerdas? El Superman tan guapísimo, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado la manera en que terminó este pobre hombre, lo único que movía era la cabeza, sus ojos, su boca, hablaba, pero no poderse mover, no poderse defender, no poder depender de él solo, no poder, de verdad, yo creo que son de las peores tragedias que pueden pasarle a un ser humano, y pobre muchachito, hermanas, por favor, pidamos por él, mandemos vibras, oremos, rezanle a quien le recen, no importa, pero pobre muchachito, y por toda la gente que vive algo similar, porque eso es, de verdad, terrible, terrible. Sí, fíjate, Jorgito, que ahí es cuando te das cuenta que cosas tan sencillas y tan simples, y que hacemos todos los días, son tan importantes, cosas como que te da comezón, ah, te rascas, ah, no pasa nada, ¿no? Pero cuando no te puedes mover, ese tipo de acciones que para ti serían lo más natural y normal del mundo, para una persona que no tiene movilidad, yo me puedo, no entiendo, imagínate que de pronto sientes comezón y no te puedas mover, que de repente te pica algo y no te puedes mover, o sea, debe ser lo más espantoso, es como esos sueños donde dicen que se te sube el muerto, ¿no? Ándale, ándale, es como eso, no, es desesperante. Pero permanente, Jorg, pero permanente, toda tu vida, no, 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 de verdad. No, pobre muchachito, de verdad, qué horror. Híjole, pues esperemos, hermanitas, que sirva de algo la buena vibra que le mandemos, esperemos que salga adelante, esperemos que no sea lo que están pensando los doctores, y que pues pueda volver a caminar, a hablar, a salir, a cantar, a bailar, a hacer y desesperar, todo lo que seguramente le encantaba hacer en la vida, y que nunca más pase una tragedia de este tipo a nadie, porque en este caso ellos estaban en el escenario, estaban cantando, pero puede pasarle a cualquiera que vas caminando por la calle y algo cae, híjole, no, 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 ni pensarlo, hermanitas, pues echarle ganas y buena vibra, amo. ¡Gracias!